Diga Binader, yo aporté a ti, no eres mi presidente full, es a mi condición lo que estoy viviendo hoy, nunca he vivido en mi vida. Dale pa' acá pa' que vean. Casa tapada, todas están tapadas, todas están tapadas por la causa de la tormenta. Dale pa' acá. Vamos a ver. El apartamento, mi morada, donde yo vivo, gracias a Dios. A papá Dios, la obra de él, lo que él haga, todo está bien. Dale pa' acá. La sonrida pa' sola, que no sirve, ya está fundida por el agua. La pa' sola de mi hermano y la mía, de nosotros trabajamos. No podemos movernos, dale pa' acá. El videojuego es mi niño, después es mi sobrino Oliver en la casa. La nevera está apoyando porque ya se fue. Se ahogó. Esta es la cocina, si ustedes pueden ver, miren los plátanos como están mollando. Porque ya todos los alimentos que tenía, se perdió todos los alimentos que tenía. Esta es mi habitación, una de mis habitaciones, la habitación de mi hermano Oliver y su niño. Como ustedes pueden ver, miren la condición que está. Ya, ya eso se, ese colchón se perdió el de arriba, la suerte que el de arriba lo pudimos salvar, ya abajo se perdió. Dale pa' acá. Miren, me lo muevo. Ese colchón donde yo muraba con mi señora esposa, vamos a ver si queda vivo. Dale pa' acá. La televisor, mira como está apoyando. Lo que no llegamos a tiempo, la televisor no llegamos a tiempo, no pudimos salvar. Toda la ropa, no pudimos salvar a la ropa, se perdió. Los pamperes, la toalla sanitaria de la mujer se perdió. Los tenis nuevos, se perdió todo. La ropa, no quedamos sin ropa. Y la iglesia se salvó porque está enganchado. Pero la gloria de Dios, el tiempo de Dios perfecto y lo que Él haga, todo está bien. Por favor, cuídense que el COVID no es un relajo. Miren el baño como está lleno de agua, miren. Donde yo con mis necesidades, miren, lleno de agua hasta arriba. Esperemos que tomen cautela y piensen que las cosas de Dios son reales. Vamos a seguir orando, los que tienen fe en Dios. Vamos a seguir orando, por favor. Que esto no es un juego. Dios está aquí ya con nosotros. Dios está muy olido con nosotros. Porque nosotros somos pecadores. No estamos de pie por las oraciones que los cristianos dan. La rodilla que los cristianos dan, por eso estamos de pie. Por favor, vamos a seguir orando. El tiempo de Dios perfecto. Y lo que Dios hace, lo hacen bien, por favor. Vamos a tener temor a Dios, que Él está muy molesto con nosotros. Está muy molesto con nosotros. Vamos a ponernos horarios para que esto pueda pasar en calma. Que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Con el asunto del COVID y ahora con la tormenta. Por favor, tomen conciencia y no sabrán de su casa. Por favor. Por favor, miren las condiciones que yo hoy en día estoy viviendo. No quiero. Que por nosotros está de cabeza dura, sigamos viviendo eso. Por favor, vamos a seguir orando y a pedirle a Dios. Que Dios es bueno. Vamos a orar y a pedirle a Dios. Mira como está este barrio inundado en agua entera. Vamos a pedirle a Dios que sea Él que tome el control. Por favor. Tienes la casa como están para allá, están tapadas todas de agua. Vamos a orar porque el tiempo de Dios es perfecto y lo que Él hace, Él lo hace bien. Yo le tengo temor a Dios, por eso hablo de Él. Así que vamos a orar para que Él tome cantela y Dios le bendiga a todos.